Nuestras capacitaciones virtuales han sido un éxito, con más de 800 participantes en nuestras redes sociales y la plataforma Zoom. Por esto, Proteger IPS trae algo más para ustedes. Te esperamos este miércoles 26 de agosto para la nueva capacitación que estaremos brindando por nuestra fanpage en Facebook, nuestro canal de YouTube y por la aplicación Zoom. Estaremos hablando sobre el trabajo en las alturas en tiempo de COVID-19 junto con el Dr. Wilson Zambrano. Los esperamos. ¡Gracias!